Vamos a venir a escuchar el primera pizza de esta noche ¿Qué dice la comodatrice? ¿Qué dice mi gente? Yo lo encuentro, todo lo que quiero y anhelo, todo lo que busco Se me da, todo lo que pido y más allá Agradecido, de el camino que tocó, todo mi pasado, la vida de loco Las ganas, sus enseñanzas, el drama, ya no me alcanza Protegido, por una fuerza ancestral en una vida pasada Sé que fui un shaman y solo escribo lo que transmito de mi alma La marea se bajó y ya siento su una calma El sol me guarda toda su fortaleza, le hablo a la luna, ella firma y me contesta Me como es la vuelta, relajado, miñerito, todo se le da Solo pídele al cielito, vuelvo, le repito, respire bien profundo Todo esto es suyo, este es tu mundo, escoge bien tu rumbo En la juega, con los atajos, cabeza de alto, no mires hacia abajo Todo lo que busco, yo lo encuentro Todo lo que quiero y anhelo Todo lo que busco, se me da Todo lo que pido y más allá Todo lo que busco, yo lo encuentro Todo lo que quiero y anhelo Todo lo que busco, se me da Todo lo que pido 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Desde Medallos, para la UCE y para el mundo entero, Nicolás Angelo. Entender, ahuyentar, las culebras que rodeaban con su negatividad. Ahora dominamos, lo tenemos en las manos, lo hago por mi barrio, mis hermanas, mis hermanos suramericanos. Latinos de todas partes, este es nuestro arte, visajes elegantes. No prometido es deuda, ya terminó la espera, yo soy y siempre será. Ese guerrero, siempre ando en lo mío, le doy calor al frío, fuerte como el frío. Ese guerrero, yo no estoy ni cansado, esclavo con candado, que la llave se perdió. Ese guerrero, no me venso, no me detengo, voy por lo que vengo, soy el guerrero. Chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Gran saludo, gran energía desde todo el voltaje, desde la Comuna 13 de Medellín. Algarso acompañado con los brothers, los MC's, Maestro Ceremonia, Acaparchados, con los cuatro elementos de equipo en casa, galería. Estamos dándola toda por un movimiento, están cortamente invitados. Y casa es su casa, el día de mañana, un viaje, algo positivo, sonreír, conocer, compartir. La idea es vivirla, soñarla, disfrutarla y están cortamente invitados. El día de mañana es un éxito, hoy todo es una esencia que se puede absorber. Como les digo, en la Comuna 13 de Medellín hay muchos espacios, muchos colores. La idea es vivirla y compartirla y están cortamente invitados. Una ulla que se escucha estallando.